Música Recorretando amaneceres Música Soñando con tu será Música 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 Luziendo palabras que nunca dije Música Música Y no sé si se dirá Música 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 y 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